Secretaria, el turismo en México es uno de los sectores más importantes para el desarrollo del país y por supuesto de nuestra entidad. Según el índice de competitividad de viajes y turismo del 2019, México ocupa la posición número uno en el pilar de recursos naturales y la posición diez en cuanto al pilar de recursos culturales y viajes de negocios, en un ranking del uno al cuarenta y cinco. Sin embargo, en materia de sustentabilidad se ubica en la posición 108, aún muy por debajo de lo que debería ser. De acuerdo al segundo informe del gobernador, el turismo ha generado una derrama económica por más de 20 mil millones de pesos y también se menciona que en promedio llegan al Estado de México 17 millones de turistas al año. De acuerdo al Plan de Desarrollo Económico, se tiene por objetivo que el Estado de México sea un destino turístico atractivo con dinámica expansiva que genere inversión y desarrollo. Sabemos, secretaria, porque usted lo ha mencionado en algunos medios de comunicación, que su objetivo o pretensión como titular de esta importante secretaría es dejar un legado. Usted menciona dejar la derrama económica y el número de visitantes, pero ante el contexto actual, de acuerdo a algunos expertos en la materia, el turismo y particularmente el turismo sostenible dentro de la competitividad, es mucho más que atraer turistas y generar derrama económica. Al respecto, secretaria, le pregunto, ¿cuáles son las acciones que está llevando a cabo la secretaría para gestionar un turismo sostenible? Usted menciona como una estrategia de fortalecimiento e impulso para el sector, la entrada en vigor del Fideicomiso para la promoción turística, para la promoción nacional e internacional del Estado de México, la cual deriva del cobro del 4% del impuesto al hospedaje. Como ya lo mencionó mi compañera diputada Carmelita, no se ha dado respuesta a esa pregunta, por lo que yo nuevamente se la hago. ¿A cuánto asciende el Fideicomiso para la promoción turística, para la promoción nacional e internacional del Estado de México? Y de manera muy puntual le pido que nos comente cuáles son los proyectos o las acciones que se tienen consideradas para aplicar este Fideicomiso. Se informó que en materia de comercialización de las artesanías, se cuenta con nueve tiendas y dos puntos de venta de la Casa de Artesanías del Estado de México, que también ya se mencionaron las Casar, y que para este segundo año de gobierno se generaron ventas por más de 11 millones de pesos. Pero ante la manifestación de algunos artesanos y artesanas, le pregunto, ¿cuál es el motivo de la demora del pago de las artesanías? El pago por las artesanías mexiquenses no sólo debe ser justo, sino también debe ser a tiempo, porque los artesanos, pues todos trabajan por necesidad. Otra pregunta, ¿cuáles son las políticas públicas de inclusión para el desarrollo, promoción y comercialización de la actividad artesanal que ha impulsado el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, el IFAEM? ¿Cómo es que los artesanos pueden incluirse a estas actividades? Porque como usted lo menciona, son 648 artesanos que han participado en ferias y eventos, sin embargo, nos seguimos dando cuenta que son los mismos los que siempre participan y no hay apertura, porque es una queja constante de los artesanos de diversos municipios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pueden participar? ¿Cómo se incluyen a esas actividades? Por otro lado, y para finalizar, ¿cuáles son los mecanismos que ustedes están implementando como Secretaría de Turismo con la Secretaría de Cultura para fortalecer eventos tan importantes? Y me voy a ir a la zona sur, que es una parte en la que yo represento, como la Feria del Rebozo, o actualmente y que está ahorita llevándose a cabo la Feria Internacional del Molinillo en Rayón. Según comentarios de los ciudadanos y de los mismos servidores públicos de este municipio, se solicitó el apoyo para esta Feria del Molinillo y sin embargo no se dio a tiempo, todo se organizó por medio de la Administración Pública Municipal y con apoyo de diversas organizaciones de talla internacional y fue hasta el último momento que la Secretaría de Cultura les llamó y les dijo, siempre sí te voy a apoyar. Entonces, yo creo que no… Trabajar con los artesanos, difundir las artesanías del Estado no es algo que se debe de improvisar ni algo que se debe de dejar de último momento. Yo estuve presente en la apertura de esta Feria y creo que sí le faltó mucha difusión. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que ustedes están implementando para que en este caso de estas dos ferias, la del Molinillo y la del Rebozo, pues tengan ese impacto que se busca para el Estado? Gracias.